¿Tienes idea el poder que tiene una sonrisa? ¿Una sonrisa? Una sonrisa da esperanza Da amor A Lalo A Diana Ah, y también a Pepe Ellos tienen una enfermedad que les está robando sus sueños Pero contamos contigo, ¿eh? Hay una pastillita mágica Esta pastillita Tú compras la pastilla Nosotros nos encargamos de cumplir sus deseos ¿Y juntos? Mantenemos sus sonrisas La felicidad es la mejor medicina Doctor Sonrisas